De madrugada, un mate dulce para empezar bien el día. Y para el desayuno, un cocido calentito con vellu. Para mí, una naranjita nada más. Después, afulco en el tereré. ¿Y el tereré rupá? Al mediodía, un borí-borí de gallina sustancioso. Y de postre, un dulce de batata con queso paraguay. Y un cafecito con edulcorante. Y de noche, suculento sollo con tortilla. Domingo, asadacho. Con mandioca, suma paraguaya, chipaguazú. Uy, qué biótico lo que es hoy. Hay países desarrollados, avanzados, con mucho potencial tecnológico. Mucha plata, mucho marketing. Pero este, sí que es un país rico.